Equipo Ah Ah, huevo ¿Y qué rango hay en el otro equipo? Diamante ¡Ay, marica! Puta, le spawn kill Ah Nah Mena Hay un diamante y ¿qué más? Es que es lo fácil de jugar con la Quito, hueven, está muy adelantado en nuestro nivel ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Mato colocando Claymore! ¡Es mental! Me traje ¡Para funcionarlo! Ah, nada le look que nos están haciendo O mejoramos o mejoramos, huevo puta Así es que se aprende a jugar Gracias, huevo de puta Bienísima Hay, Capkan El que le ve Hay uno detrás de las literas que está tocando Buenísima Creo que el Capkan es el que está tocando Tengo que recargar ¡Tengo que recargar! ¡Buenísima! ¡Sigue, huevo de puta! Aquí, aquí, aquí hay uno Aquí hay uno ¡Vamos! 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 ¡Mental nomás! ¡Ven a ti! ¡Mental! No, porque estuvieron rebustos saliéndome ahí como maricas ¡Gracias Llegas ¡Miraz! ¡Gracias! Dispara por allá, porfa ¡Permisto! Por ahí, pará Por aquí, todo asegurado ¡Ute, se me matan! ¡Muerta! Solo queda un enemigo Sapo perro Están linteras Hay una nomada al lado del Seax Entonces Lobito no le des tiro Espérate que se acerque y de uno no le sales No, 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 no Yo que te Camarotes, camarotes Paso, paso Buenísimo Lobito El equipo enemigo eliminado por los atacantes Para el lo peor Le pegue a ese guarden con orrea Sabes lo peor Dispare de WildBand ahorita cuando entramos Y le pegue todos los tiros Sonó toda la carne Es que traer Toda la carne Ay, se nos fue a uno Sí, se nos fue el gringo No, gringui Aún estaba calientico el tipo La plantación No falla Más para abajo ahora, yo creo Debe usar el dron para localizar una bomba Atención, el dron ha localizado una bomba Lobito Lobito, ¿me acompañas en la de siempre? No sepa Pero mira, el man es malo El caelo tiene 0.7 Sigue Ahí tiene un checargado 5 segundos 5 segundos No, descarriado Realmente los diamantes tienen que dar 1.2 Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Eh, pa, yo lo tengo en 1.2 ¿Qué te dicen? ¿Puedes poner el...? Pa, yo soy Ram Yo soy Madrid Y te meto los peces, perra Sería Neo ¿De dónde le dispararon de arriba? De ahí De ahí De dónde fue Un poco adrenalina Qué asco Te vas a partir de ahí un mes ahí Ahí derechita Reponiendo munición Pero marita arriba Oye ¡Hijo de perra! Oiga, no lo puedo creer Oiga, no lo puedo creer Están las escaleras de las escaleras principales de hacia abajo Ese es nuestro, ese es nuestro Ahí salió Ahí salió Le puede salir Está en el pin 2 Están en el pin 2 Dos de pin 2 ¡Ata esa perra! Otro a la izquierda El otro está ahí en pin 2 Viene, viene Ay, marita No ¿Qué pasó? Ay, ¿no lo mataste? Ay, parque Ay, parque Y ahí has disparado atrás de la pared Ahí Te va a botar el C4 Sigue en pin 2 Spin 2 Se subió, se subió al segundo piso Pedí que te llegue por el halcy arriba No, 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 no No, no, no Estudio el drone Ya no podemos tener 7 Nada más, guapo 30 Vamo'no, vuela, vuela Ay 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 Qué es este pan y hue de puta Mira eso No, no, no No, no No, no No, no Se puede, se puede Van a ese guarden y joder Hay tiros a la Ash Buena Activamos el objetivo ¿Nom? Ay Por ahí Por ahí Cubridme Recargo ¿Qué? La Ash Está un tiro Es el diamante Karly le hago spawn pic De esta vetada ahí alguien No 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 lo ha querido Ahí alguien Hay uno en la escalera de atrás de Blanca No han entrado, no han entrado Yo les digo si entran Miraron drones, están droniando Hay escaleras de allá Ya no tienen más shooters Se fueron, se fueron Por fin las quito Entro, entro, entro Ahí está otro creo Aquí, aquí No Al quito no me lo escucho Si no lo mataba, al quito lo mató al C4 Buenísima, buenísima Muy buena Freezer, freezer, freezer Muerto 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 ahí o no Recargo Dañalo, dañalo Ay, Dios mío El rompe, 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 rompe Luis Ah ¿Cuánto se ha ido ya? Tres, todos, dos Ay, Dios mío Tranqui, tranqui ¿Lanzó a C4? No, no, no A Sammy, me avisas ¿Lanzó a C4? No, no, nada Tranqui, tranqui ¿Lanzó a C4? ¿Lanzó a C4? Sí ¡Tínelo, tínelo, tínelo! Buena A la izquierda, está a la izquierda Sí Ahí, ahí, ahí Ahí estaba Lo vi, lo vi Está detrás de la osa Está detrás de la osa Está detrás de la osa Guau Malparío, oiga Sigo malparío No, 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 oigan Está muy toco, Lobito Marica, no me acordé que la miras Si entran, te decimos Te dronean por la izquierda Ya te veo Uff Entró, entró ¡Dispara! Uy, buenísima Se piro, estaba muy tocado, perro Buena, buena Uff Muy buena Marica Qué bueno Y cuatro, papá Controlimos diamantes Y lo estrapeamos el piso Entre cuatro, lo estrapeamos la cara a esos hijos de puta Se lo dije Uff No, por favor Es que eso es Es que eso es ¡Gracias! ¡Gracias!